Bienvenidos a Ceres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Oración de Diciembre, acompañándonos de la energía del portal 12 del 12. Repítela siempre con tu corazón. Conecta con esa fuente divina de amor que hay dentro de tu interior. Una oración que te servirá para abrir caminos, un nuevo rumbo en tu vida. Repite. Hoy me conecto con la conciencia infinita, llenando mi vida de paz, de prosperidad y esperanza. Tengo todas las herramientas para poder realizar todo lo que deseo. Ahora me permito avanzar, abriendo nuevos caminos, recibiendo la abundancia, bienestar y tranquilidad. Me lleno de la gracia y el amor de Dios, sabiendo que en todo momento recibo su bendición. Y siempre me ayuda y me conecta a las soluciones correctas de las situaciones adversas que se me están presentando. A que mis proyectos prosperen, bendiciendo mis finanzas, mi familia, mi trabajo y mi hogar. Me libero de todo lo que me impide avanzar, superando todas las dificultades y encontrando el camino hacia la felicidad y el éxito. Me lleno de fortaleza y determinación, enfrentando cualquier desafío que se me presente en mi vida. Sigo adelante con fe y confianza en mí mismo, confiando en que todo lo que viene a mi vida es para ser mejor, mejor y mejor. Doy gracias a Dios por guiar mis caminos, protegerme y sigo cada día mi vida agradeciendo cada momento. Así es, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Repite esta oración por todo el mes de diciembre, o el tiempo que tú creas conveniente. Te agradezco infinitamente por haberme acompañado. Gracias por suscribirte y compartir. Te amo.